¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Después, Amy! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Me llamo Amy John Bueno chicas, el día de hoy como pueden ver estoy con mi hija mayor que es Amy, Amy Samantha Y bueno, el día de hoy vamos a realizar un video de que ella me maquilla Como les había comentado anteriormente en el video que me maquilló Tisha Este, iba a hacer un video por separado para que no se me estén peleando Porque ustedes saben que a veces se hacen las dos juntas y va a ser un loquerío Así que el día de hoy es algo, un video especial para mi como mamá Que mi hija me maquille Así que ella me quiere maquillar como un personaje de unos dibujitos que ella ve Así que vamos a dejar que ella haga lo que ella quiere pues en mí Así que chicas, comenzamos Bueno chicas, vamos a comenzar Así que voy a dejar que Amy me maquille como ella quiere Este, acá le he dejado, igual como le dije a Tisha, algunos maquillajes Así que, bueno, no sé qué personaje es Porque ella ve bastantes dibujos en inglés Así que vamos a dejar a que Amy se inspire A ver hijita, ahora sí, puedes maquillar a tu madre Bueno chicas, ahora sí Ya Amy va a usar la paleta de Morphe para el maquillaje Así que ya, Amy, ahora sí puedes comenzar hijita Sí ¿Qué color vas a utilizar? Azul Ya Ahora sí Estaba acomodando acá unas cosas Ya hijita, ahora sí Y me voy a pintar color azulito ¿Cómo se llama el personaje que me vas a maquillar? Un star ¿Un star qué? Flutterfly Ah, ok Ah, pues se subió de la cara No hija, no te preocupes No te preocupes, eso se limpia Eso se limpia después hija, no hay problema A Tisha está de testigo acá Y no aguanta las ganas de mirar qué es lo que hace su hermana también aquí Es que está un poquito ¿Qué falta? ¿Falta más ahí? ¿Falta? Sí, falta un poquito Ya está Ahora tengo que aportar Esa señorita se llama maquillarme Ay no, yo he hecho desastre ¿Desastre? Antes yo preparaba huevo ahí Me ha hecho desastre huevo Wow Siento el polvito como se cae en mi nariz Disculpe Tu pestaña está poniéndose azul Es la sombra hija Sombra Ajá A Amy A Amy le encanta el color azul No hija Este color favorito, ¿no? Ajá Es el ojo azul de ahí Y puede usar rojo de ¿Cómo se llamaba? El rojo de No veo, no me veo en el espejo Vamos a abrir un espejo para poder vernos Ya Fijón no digo nada Ya ¿Qué más? Ahora sí Amy creo que sí me va a acabar mi paleta de sombras hoy día Agarra bastante eso Ay me está suciada Yo sé No pasa nada hija Primero cuando haces los ojos Ya luego después limpias Limpias acá la cara Ya No hay problema Ok ¿Cómo se parece? Tisha ¿Eres tú? ¿Cuántos monicos? Ya El tetarico Mira un poquito nada más ¿A dónde? Se les cae el demonio de estas opciones Es que eso sí, pues sí, Javi La sombra Es que como tú estás agarrando bastante producto Se cae Pero no importa Eso se limpia Ahora sí Ahora qué más Por ahí afuera me pinta todo de azul Ahora Blanquito Ya Ya Aún da Eso pones el blanquito Vaya A ver Pero acá también hay blanco, pues sí Mira Acá también hay blanco Mira, 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 mira Ya Y después te he puesto acá Para que acá puedes agarrar lo que quieras Para los ojos, para la boca ¡Guau! ¡Pantástico! Ya ¿Este qué es? Para los ojos Si me vas a hacer una rayita ¿Qué vas a hacer? ¿Este no lo puedes hacer? Es que Jaime es zurda Que le complica un poquito ¿Qué? Zurda Y utiliza Janta Ahí ¡Ey! Se hace malo yo Ay, no, la pestaña está... No importa, hija Es que de esos detalles no te preocupes De esos se limpian No pasa nada Le sució mi propia mano A ver, limpiate Yo ni siquiera me estoy viendo en el espejo Me estoy viendo en la pantallita Pero no puedo ver bien exactamente Lo que Amy está haciendo A ver Ay, ay, ya, has hecho Has hecho un borde Sí, pero quiero que pongas cachete corazón Ya, pero tienes que terminar con los ojos Y luego empiezas con la cara Ahí está su maestra atrás Dice que una corazón Y una que tenía cachete Porque ella sí que vive una de celasca Pero... ¿En dónde? Ahora está país de reino Ahí vive un reino ¿No lo conoces? Yo no he visto ese dibujito, hija Ustedes lo que ven Y la Amy estaba chibola Yo no estoy chibola Y ahora sí Amy se está tardando un poquito más En decidir los colores Pero casi todos los colores Que ella está agarrando ahorita Por ejemplo, ha agarrado un brillo Y también esta unidad azul También le gusta el color azul a ella Pero ahí me he decidido ponerle brillo Ella es la única que ha salido zurda Que las demás Normal ¿Cómo se lo escucha? ¿Ya está? No veo, no veo Yo uso el espejo Pero... A ver Está haciendo Ay, ya Estás poniendo el brillo alrededor También iba como el blanco Bueno, ahí me ha agarrado Otro brillo azul Es que es porque De esta falsa Y es que tenía azul Tiene los ojos azules Pero ojos Dentro del ojo Dice que está azul También tiene ojos azules Y una boca de la rosa Ah, ok Por ahí la rosa Pero la Tafra Tafra es una loca También Que dice Ah, yo estoy Está bici loca Y voy con su mamá Antes Apolice ¿Qué estás haciendo? Y yo voy a ir a volver De traco De ropa Y después Por escalera caída A ver Sigue poniéndole A ver 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 Amy por ejemplo Ella cuando hace sus cosas Ella como que es más Parecido a mí En el caso De que cuando hace algo Está con bastante seriedad Así que ya saben Aquí ya salió Se concentra Se concentra Antes cuando estés pequeña Y ya maquillaba Pero dijo Que se parece De 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 maquillaje de la noche A maquillaje Ah maquillaje bien coloridos Así La Amy Por ejemplo Cuando yo comencé Mis maquillajes Amy estaba bien chiquitita Y a Amy Le gustaba A veces agarrar El maquillaje Y se pintaba Con bastantes colores Porque en ese tiempo Pues me encantaba Bastante Los maquillajes Bien coloridos Y ya estaba bien chiquita Me acuerdo Bien chiquitita Más chiquita Que Que Sasha Incluso Pero si me acuerdo Esos tiempos Así que A ver A Amy Le he puesto Más brillo Todavía A los ojos Y los bordes Lo ha hecho Blanco Con un poco De color Aqua A ver Que más le falta La boca Le falta Boca Ya Que color es la boca Rosado Rosado A ver A ver A ver Cual rosado Hija Acá hay este Rosado Ese 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 Si Va a ser bien Hay que aprovechar Ahorita Incluso Hemos aprovechado En grabar Porque Desde hace Dos días Queremos grabar Y no he podido La verdad Porque Este André Y Sasha No me he dejado Ya dijo Pintanos Está bien Ya Ahora Que más Que más Le vas a poner ¿Cuál brillo Hija Para el rosado Para el rosado Ese 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 Es lápiz Hija ¿A dónde Le quieres poner El brillo ¿A dónde Los ojos O a la boca Brillo A ver Espérenme Creo que aquí Creo que por acá Ya Le voy a poner Brillo Eso a los labios Acá 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 Aquí tienes Que poner Acá Ese brillito Le voy a poner Ahí está Ya Ya Ahora sí Ya pusiste el brillo ahora qué más hija un chonito y bonito y ahora qué más la vas a poner ya toca es jajajaja el corazón ya con qué lo vas a hacer un corazón de que tendría 100 qué color rosa a ver también lo puedes hacer con el labial si es que quieres no puede hacer con eso o puedes hacerlo con este esto lo malo que el lápiz de mac se me secó eso es lo malo que no me gustó el lápiz de mac se me seca ese puedes hacer mira a ver el lápiz me dice que va a ser un corazón y de ahí lo vas a pintar y puedes dar a pintar ahora pintar los corazones bueno yo no conozco ese personaje que ella ve así que bueno yo solamente me dejo que me haga lo que ella quiera pintar a ver estamos haciendo varios varios pauses es porque andré estaba llorando se estaba durmiendo y se levantó así de improviso llorando parece que se asusta pero en su sueño sí asustado de sueño eso o algo de spread siento mis ojos secos cuando te pones el labial mate líquido y cuando se siente que se seca ya así siento así siente mis ojos como que no puedo ni abrir muy bien mi ojito porque creo que me ha recargado a ver por eso es que me han puesto un montón de de brillito y ahora qué le falta hija qué le falta acabaste ahí o qué más le falta ah ya las pestañas quieres ponerle ya a ver las pestañas tienes que poner con este pegamento pegamento si voy a poner la de dodo lashes punto de eso acá está minna san konnichiwa ya ahora si ponle ya hay que poner pegamento acá y de ahí lo haces que entre un poquito de aire para que se seque un poquito y lo pones ese pegamento ese pegamento yo así no me pongo estas estas de además así o estos para el cabello para la cabeza porque siento como que me da una presión acá acá y siento como un ligero dolor de cabeza ese es el único problema que me incomoda cuando me pongo estos tipos de gorritos no hija tienes que sacarlo tienes que sacar la pestaña saca la pestaña y echa de pegamento acá azul así es hija mira así acá le pones aquí el pegamento wow ha visto ha visto nunca de mi vida nunca has visto nunca he visto así pero cuando este señorita también te vas a maquillar ya este lo vas a poner este este de aquí es hidari y este es este es acá si pestañas son grandes este es migui hidari si no se ya ve espérate vamos a ponerle por mientras para que se vaya secando así si wow te estoy en el mundo ahí esta y ahora la pones acá con ratito no vayas a sopar muy fuerte si no va a salir volando ya ahora si pones este si tienes que poner la capilla si si vamos a ver como pone las pestañas el chon la vieja a ver bueno la dimis y sabe al menos poner mejor que la tisa porque la tisa se le puso al revés Ya, ahora Esta ya re niega la Tisha Porque le digo que ella lo puso al revés Siento mis ojos bien secos Que me ha bañado Con puro brillo en los ojos Sorry Yo estoy con mis ojos Con un poco de Que al otro día Por ejemplo que me maquilló Tisha Amanecí con el ojo mal Creo que Tisha Creo que a la hora que me estuvo pintando Creo que me lastimó un ojo No sé, o me entró una bacteria Algo en el ojo Que este Me levanté mal, mal, mal del ojo Así que mira Pero ya me estuve echando gotitas Porque Esas son las bacterias Es que mamá ponía ese rojo Se puso rojo Se puso rojo mi ojo Y ya acabó Amy Acabó Sí Bueno, Amy Chan dice que ya acabó Así que No sé cómo se llama el personaje Pero así es el mojillaje Si tú ya sabes, pregúntale Este chacha está que me pinta Está que me mira Hola Hola ¿Te gusta? ¿Te gusta? No Y bueno chicas Ahora sí Nosotros nos despedimos Porque se nos va a hacer muy largo el video Y como vieron Amy es más seria No es tanto No es tan No es tan Escandalosa Como Como Tisha Por ejemplo Tisha es un poco Diferente De las personalidades De las dos Ya Así que Amy Chan Arigato Por haberme maquillado Hija Y bueno La verdad Espero que les haya gustado Ustedes saben que al menos Es una manera De Quiero una pregunta Es que Este se llamaba Starfly En América ¿En América? Sí En América Que tenía una princesa Que dice Y bueno Pues chicas Yo no sé De qué personaje Es la que habla Mi hija Porque no he visto El dibujito Tal vez Ustedes Conocerán O sus hijitas Conocerán Esos personajes Pero en mi caso Bueno Yo no sé Mucho De esos dibujitos Porque ella ve Muchos Y a veces Me habla De tal dibujo Y yo La verdad Estoy como Que un poco Pero ahora Se acabó Se acabó Y bueno Chicas Ahora sí Ahora sí Chica Y ahora sí Amy Chan Te puedes despedir Hijita Y bueno Chicas Ya de aquí Nos vemos Hasta el próximo Vídeo Espero que les haya gustado Como vieron Dos chicas serias El día de hoy Y bueno Ella se está adelantando En despedirse Así que Bueno Gemela De gemela Las hace un escándalo Así que chicas Ya sin quitarles Mucho tiempo Ya nos despedimos Espero que les haya gustado El intento De mi hija Así que bueno Nos vemos Hasta el próximo video Y cuídense mucho Y no se olviden De suscribirse Al canal De regalarles Dedito arriba Y escriben su canal Un dedito arriba Un like Así que chicas Nos vemos Y cuídense mucho Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!